8 de enero, jueves, fe día del tiempo de Navidad. Y también celebramos la memoria de San Raimundo de Peñafort. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merida, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines resplandece. Ante Efraín, Benjamín, y Manasés. Despierta tu poder, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos. Hasta cuando estarás airado, mientras tu pueblo te suplica. Les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Dios, nos entregaste las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces, hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas, y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes hasta el gran río. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. Le han talado y le han prendido fuego, con un bramido hazlos perecer. Señor, que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí. Pero ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, da gracias al Señor. Invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Callad para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Y tan jubilosos habitantes de Sion. Que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad vítores al Dios de Jacobo. Acompañad, tocan los panderos. Las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva. Por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel. Un precepto del Dios de Jacobo. Una norma establecida para José. Al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga. Y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, di testimonio contra ti. Ojalá me escuchases Israel. No tendrás un Dios extraño. Adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Que te saque del país de Egipto. Que te saque del país de Egipto. Abre la boca que te la llene. Israel. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a un corazón ostinado. Para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo. Y caminas Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos. Y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor. Los que aborrecen al Señor te adularían. Y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aclamada a Dios nuestra fuerza. Aclamada a Dios nuestra fuerza. De Isaías. Un niño nos ha nacido. Un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado. Y es su nombre, maravilla de consejero. Dios guerrero. Padre perpetuo. Príncipe de la paz. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Se postrarán ante él todos los reyes. Se postrarán ante él todos los reyes. Todos los pueblos le servirán. Todos los reyes. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Se postrarán ante él todos los reyes. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren. Para vendar los corazones desgarrados. Para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Para proclamar el año de gracia del Señor. El día del desquite de nuestro Dios. Para consolar a los afligidos. Los afligidos de Sion. Para cambiar su ceniza en corona. Su traje de luto en perfume de fiesta. Su abatimiento en cánticos. Los llamarán robles del justo. Plantados para gloria del Señor. Reconstruirán las viejas ruinas. Levantarán los antiguos escombros. Renovarán las ciudades en ruinas. Los escombros de muchas generaciones. Se presentarán a extranjeros a pastorear vuestros rebaños. Y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor. Dirán de vosotros. Ministros de nuestro Dios. Comeréis la opulencia de los pueblos. Y tomaréis posesión de sus riquezas. A cambio de su vergüenza y sonrojo. Obtendrán una porción doble. Poseerán el doble en su país. Y gozarán de alegría perpetua. Porque yo el Señor amo la justicia. Detesto la rapiña y el crimen. Les daré su salario fielmente. Y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones. Y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo al Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala. Y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona. O novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes. Como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia. Y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Te la amo, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren. Para vendar los corazones descarrados. Para proclamar la amnistía a los cautivos. Y a los prisioneros la libertad. Yo salí de Dios y aquí estoy. No he venido por mi cuenta. Sino que Él me envió. Para vendar los corazones descarrados. Para proclamar la amnistía a los cautivos. Y a los prisioneros la libertad. San Raimundo de Peñafor, presbítero. Nació hacia el año 1175 cerca de Barcelona. Fue primero canónico de la iglesia de Barcelona. Después ingresó en la orden de predicadores. Por mandato del Papa Gregorio IX editó el corpus canónico de las decretales. Elegido superior general de su orden, la gobernó con sabiduría y prudencia. Entre sus escritos destaca la Summa Casum. Para la administración genuina y provechosa del sacramento de la penitencia. Murió en Barcelona en 1275. De la carta de San Raimundo de Peñafor, presbítero. Si todos los que quieren vivir religiosamente en Cristo Jesús han de sufrir persecuciones. Como afirma aquel apóstol que es llamado el predicador de la verdad. No engañando, sino diciendo la verdad. A mí me parece que de esta norma general no se exceptúa sino aquel que no quiere llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa. Pero vosotros de ninguna forma debéis de ser contados entre el número de estos. Cuyas casas se encuentran pacificadas, tranquilas y seguras. Sobre los que no actúa la vara del Señor. Que se satisfacen con su vida y que al instante serán arrojados al infierno. Vuestra pureza y vida religiosa merecen y exigen, ya que sois aceptos y agradables a Dios, ser purificadas hasta la más absoluta sinceridad por reiteradas pruebas. Y si se duplica e incluso triplica la espada sobre vosotros, esto mismo hay que considerarlo como pleno gozo y signo de amor. La espada de doble filo está constituida por fuera por las luchas y por dentro por los temores. Esta espada se duplica o triplica por dentro cuando el maligno inquieta los corazones con engaños y seducciones. Pero vosotros conocéis bastante bien estos ataques del enemigo, pues de lo contrario no hubiera sido posible conseguir la serenidad de la paz y la tranquilidad interior. Por fuera se duplica o triplica la espada cuando sin motivo surge una persecución eclesiástica sobre asuntos espirituales. Las heridas producidas por los amigos son las más graves. Esta es la bienaventurada y deseable cruz de Cristo que el valeroso Andrés recibió con gozo, y que según las palabras del apóstol Pablo, llamado instrumento de elección, es lo único en que debemos gloriarnos. Contemplad al autor y mantenedor de la fe a Jesús, quien siendo inocente padeció por obra de los suyos y fue contado entre los malhechores. Y vosotros, bebiendo el excelso cáliz de Jesucristo, dad gracias al Señor, dador de todos los bienes. De una carta de San Raimundo de Peñafor, presbítero. Con la luz de su doctrina, alumbró a los que viven en tinieblas. Con el fuego de su caridad, redimió a los cautivos de la pobreza y de las cadenas. Sacó a los extraviados del camino del mal, libró a los pobres de las manos del poderoso. Con el fuego de su caridad, redimió a los cautivos de la pobreza y de las cadenas. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de Zabulón y país de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Compartíos, porque está cerca del reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, poseídos, lunáticos y paralíticos. Y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Bien, pues en este trozo del evangelio de San Mateo, Jesucristo, al enterarse de que Juan ya se había, lo habían arrestado, pues se va desde Nazaret, se retira a donde Galilea. Va a profetizar, va a decir, va a anunciar, va a hacer presente que el Mesías está ya en medio de nosotros, en medio de su pueblo actuando. ¿Y cómo actúa? Pues en este pueblo que habitaba en tinieblas, pues actúa siendo una luz grande, cumpliendo lo que decía el profeta. Y a los que estaban en sombra y en sombra de muerte, pues esta luz les brilla. ¿Y cómo brilla Jesucristo? A través de su predicación, anunciando la conversión. La conversión no es una orden. La conversión es una acción de Dios. Es, dice el profeta Jeremías, conviértenos Señor para que nos podamos convertir. Pues ya está el Mesías en medio de nosotros, en medio de este pueblo. Y cuando él dice convertíos, es porque él trae la capacidad y la fuerza de conversión, de creer en el Evangelio, de creer en la buena noticia. ¿Y cuál es este Evangelio y esta buena noticia? Que Dios te quiere. Yo he venido para que, para daros la capacidad de creeros que Dios os quiere, que Dios nos quiere. Esta es la primera acción de Cristo en su vida pública. Convertíos. Dejad de estar negando en vuestra realidad existencial que Dios no te quiere. Dios sí que te quiere. ¿Y cómo te lo demuestro? Pues dándote la capacidad de cambiar de mentalidad, cambiar de vida, cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y por eso dice el texto que su fama se extendió por toda aquella región y le traían pues enfermos, aquejados. Es decir, le iban a él o llevaban a él todos aquellos que tenían esta necesidad de manifestación del Mesías. ¿Cómo? Pues a través de esta cura, de estas enfermedades y quedar limpios de toda posesión y quedar pues llenos de este amor de Dios que hace que la vida del ser humano sea de otra manera. Sea de personas compartidas, de personas que no niegan el amor de Dios, sino que hacen presente el amor de Dios con la alegría, el gozo, el verse amados y queridos por el Señor. Desde oriente vinieron los magos a Belén para adorar al Señor y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos. Oro como a rey soberano, incienso como a Dios verdadero y mirra para su sepultura. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia, que duró con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde Oriente vinieron los magos a Belén para adorar al Señor, y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro como a rey soberano, incienso como a Dios verdadero, y mirra para su sepultura. Aleluya. Aclamemos a Cristo, salvador, enviado por Dios, a quien han contemplado los confines de la tierra, y digámosle, Gloria a ti, Señor Jesús, Redentor de todos los pueblos, que al venir al mundo destruiste el muro que separaba a Israel de las naciones paganas. Haz que desaparezcan del mundo todas las discriminaciones que atentan contra la dignidad humana. Tú que por tu encarnación y tu nacimiento quisiste habitar entre nosotros, enséñanos a descubrir tu presencia en la Iglesia y en todos los hombres. Tú que nos has dado el pleno conocimiento de Dios, nuestro Padre, ayúdanos a vivir plenamente de tu palabra por nuestra fe y por nuestras obras. Tú que eres el Dios con nosotros, que has renovado maravillosamente la creación entera, haz que en nosotros todo se renueve también, el corazón, las palabras y las obras. Y fieles a Jesucristo decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Dios que diste a San Raimundo de Peñafort una entrañable misericordia para con los cautivos y los pecadores. Concedenos por su intercesión, que rotan las cadenas del pecado, nos sintamos libres para cumplir tu divina voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen día a todos. Que el Señor nos dé hoy la capacidad de conversión, de creer en este amor de Dios, de no dudar de su amor. Por eso lo deseo para vosotros y para mí. Buen día a todos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.